En términos generales, el trato que ha dado el gobierno del estado al municipio de Sinapecuaro en cuanto a apoyos, gestiones y el pago de obra convenida es aceptable y la relación es buena, señala el presidente municipal panista del lugar, Dagoberto Mejía. Dentro de lo que ha implicado la problemática que viene arrastrando el gobierno del estado, creo que las cosas han ido fluyendo, lentamente pero fluyendo. De hecho, no hemos tenido un no rotundo, sino que nos van pagando de acuerdo a las posibilidades de ellos. Y ahorita vengo de allá y me acaban de decir, bueno, déjenos nada más terminar ahorita, acabalar las quincenas, terminar de pagar aguinaldos y la semana que entra le depositamos los otros pagos. Pero creo que en términos generales ha sido bueno. Recordó que los adeudos del estado para el municipio corresponden solamente a los finiquitos de obra convenida 2013. Nos dieron los anticipos, nos han dado las segundas y terceras estimaciones en algunas obras, en todas nos faltan los finiquitos. Las obras 2013 fueron terminadas con recursos propios y se espera que en los siguientes días se han depositado los recursos faltantes, dijo el presidente municipal, quien se reunió con el gobernador Fausto Vallejo. Los finiquitos de obra convenida 2013 es lo que adeuda el estado al municipio de Sinapecuaro, reconoce su presidente municipal. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.